En esta temporada de fiestas te encuentras precios muy, muy, muy bajos en Sames Ford. Pagos muy, muy bajos a los que encontrarás aquí con nosotros, como este Ford Focus por $169 al mes o este Ford Fusion por $189 al mes. ¿Buscas algo más grande? Lo tenemos. 2017 Ford Escape por $199 al mes. Hablemos de precios bajos, la F-150 2016, $25,700. A nombre de la familia Sames te deseamos felices fiestas. Recuerda, maneja local, maneja Sames. ¡Gracias!